Jardín lleno de flores Voy a rodar Jardín lleno de flores Voy a volar Vuelta, vueltas Vuelta sobre ti Vuelta, vueltas Vuelta sobre ti Jardín lleno de flores Voy a rodar Jardín lleno de flores Voy a rodar Vuelta, vueltas Vuelta, vueltas Vuelta sobre ti Vuelta, vueltas Vuelta, vueltas Vuelta sobre ti Vuelta, vueltas Vuelta, vueltas Vuelta, vueltas